Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Carlos Andrés Roman Rivera y les voy a platicar un poco sobre mí. La mayoría de mis conocidos me llaman Andrés, tengo 22 años y siempre he vivido en la Ciudad de México. En 2010 empecé la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales en el Campus Coyoacán de la Universidad del Valle de México. Ahí obtuve un reconocimiento por desempeño sobresaliente en la modalidad en la que presenté mi titulación. Me defino como alguien orientado a resultados y me gusta plantearme metas tanto a corto como a largo plazo. Se preguntarán ¿por qué soy el candidato adecuado? Lo soy porque en mi experiencia, tanto académica como profesional, he demostrado que soy una persona responsable, que ha podido terminar todo lo que se propone y que es capaz de capitalizar experiencias y aprendizajes. Soy el indicado porque sobre todas las cosas creo en mí, en mi capacidad de liderazgo, análisis y obtención de resultados. Por último, soy el candidato indicado porque confío en mi habilidad para obtener de este programa de trainees tanto beneficios como para Banamex como para mí. Gracias.